Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te estoy ofreciendo una PTC que ha salido hace muy poquito y estamos hablando de Aticlixer, que la estamos viendo en pantalla y vamos a ver algunas características que tiene esta PTC recién salida del horno, te aconsejo que te registre lo antes posible para poder aprovechar los momentos de arranque de las PTC para poder ir cobrando en un tiempo no muy lejano y podamos hacerlo efectivamente, ¿no? Así que bueno, antes de ver el registro vamos a ver un poquitito algunas características que tiene Aticlixer vamos a ver un poquitito los números de esta PTC y de momento tiene cerca de 4.300 miembros han pagado hasta el momento unos 325 dólares y bueno, esto es muy nuevito así que yo te diría que comencemos a meterle mano para comenzar a generar ingresos, sobre todo gratuitos desde casa está pagando de momento por Paisa, Perfect Money, Payer y Bitcoin y aquí estamos viendo, hoy es 28 de diciembre y se están haciendo pagos por Perfect Money, por Paisa así que bueno, mirá interesante, viene bastante bien esto hay mucha gente que bueno, como estamos viendo acá que está invirtiendo, que está rentando referidos he visto que en el foro dice que van muy bien que son muy activos, justamente porque cuando uno arranca con una PTC los referidos rentados son, están todos activos porque recién arrancaron cuando una PTC ya tiene más tiempo, es más complejo porque por ahí la gente es inactiva pero bueno, acá por lo que yo vi y me interesó, cuando vi que hubo una persona que cobró ya dos veces y no, dice, viene muy bien, están dando clic casi todos así que bueno, yo normalmente ofrezco, en dinero ofrezco digamos, sin inversión corre por cuenta de cada uno si quiere invertir o no yo ofrezco gratuito si se cae por alguna razón, cualquiera de las páginas uno al menos perdió el trabajo y no el dinero pero bueno, eso va en cada uno por eso no me meto por eso no ahondo mucho en explicar todo ese tema es preferible que cada uno lo investigue y bueno, se arriesgue en caso de inversión no digo por Aticlixer, lo digo por cualquier página así que bueno, vamos a ver cómo vamos a generar ingresos cómo nos vamos a registrar si no, como estamos viendo todavía no nos registramos entonces cómo vamos a hacer para registrarnos en el área de descripción de este vídeo te estoy dejando el link de registro para que ya mismo te dirijas a esta página y aquí te vas a Register colocamos el nombre y apellido el email confirmamos el mail un nombre de usuario contraseña y la confirmamos ponemos este captcha aceptamos los términos y condiciones y nos registramos una vez que hacemos eso vamos a estar en este Dashboard o panel de control donde están todas las características como es habitual en este tipo de PTC todo lo que tiene que ver con los settings y bueno, para comenzar a ganar dinero tenemos varias alternativas en principio lo más importante son ver anuncios luego vamos a ver el click read y las ofertas que también son muy interesantes así que bueno lo primero nos vamos a click ads y aquí vamos a encontrar un sinnúmero de unos cuantos anuncios y te digo que bastante bien remunerados mirá vamos a hacer click en uno de los anuncios y acá está comenzando a cargar la barrita verde como es habitual en este tipo de script y una vez que lo tengamos vamos a ver las imágenes de este reloj que es el isotipo de Aticlixer y es el que está al revés acá estamos viendo la campanita que está para abajo le damos allí y lo tenemos validado vamos a ver una más pinchamos el anuncio esta PTC te digo que es interesante sobre todo está comenzando espero que tenga larga vida también acá mirá cuando aparece esto hay que votar para posicionarla está en este momento en el puesto 20 en la lista del EMS el E-Money Space bueno acá estamos dándole a esta que está al revés y acá lo tenemos validado y así es como vamos a hacer la tarea cada día para que ya mismo comiences a ganar dinero luego vamos a hacer podemos hacer el click grid que podemos obtener hasta 2 dólares mirá acá ya hay 2 usuarios que ya han ganado 2 dólares luego tenemos de un centavo que hay unos cuantos y mirá increíble 50 chances que normalmente son 25 tenés 50 chances para ganar hasta 2 dólares en el click en el Aticlixer grid y bueno luego tenemos las ofertas que podemos ir viendo dependiendo cada país como nos va a ir resultando así que bueno como siempre te comento en mi canal dinero fresco si aún no estás suscrito lo puedes hacer vas a encontrar una cantidad impresionante de páginas para poder ganar dinero como la que te estoy ofreciendo en este momento y en la que puedes ir sumando en cada una de estas para luego poder tener un interesante ingreso acá está todo detallado comento por lo general en cada vídeo cómo registrarse cómo hacer la tarea y en complemento al canal de youtube tengo este blog que es dinero fresco y que también aquí vas a encontrar todos los artículos que están escritos para que tengas mayor información y puedas saber más acerca de este mundo de las PTC acá estamos viendo en este caso Timebook que por solo registrarte puedes obtener un dólar y bueno y aquí puedes compartirlo en redes sociales hay más artículos que te van a poder interesar puedes comentar en fin es un blog muy completo que vas a encontrar un sinnúmero de alternativas para trabajar acá están los banners las más importantes puedes recargar tu móvil en este momento este es un blog que da servicio y lo cargas en cuatro simples pasos luego acá arriba tenemos el menú que dice PTC1 y tenemos un grupo y PTC2 que continúa como esto se iba por debajo y no se podía acceder lo hice así para que es impresionante mirá lo que es la cantidad de PTC que hay como como 40 por eso te recomiendo que te registres en la mayor cantidad posible para poder obtener en los mínimos de pago que vamos a ir recibiendo vamos a ir juntando con pala la plata te digo es así la más recomendada te digo es Moodle si aún no estás te recomiendo que te registres porque es muy pero muy interesante esta página se puede hacer te digo plata pero a pasto yo te lo recomiendo si aún no estás registrado y si llegas a estar registrado ya sabrás como es así que te invito a que la trabajes porque es muy pero muy interesante luego también me puedes seguir en Twitter que acá estamos subiendo al toque las últimas novedades y también en Google Plus de momento entonces estamos viendo esta página que ha salido hace muy pero muy poquitito y que hay que aprovecharla en los inicios para que podamos trabajarla de la mejor manera y podamos cobrar lo antes posible así que en la descripción de este vídeo te estoy dejando el link de registro para que ya mismo comiences a generar ingresos en Aticrixer si te ha gustado este vídeo puedes darle un like puedes comentar compartir y nos estamos viendo en la próxima